FENAVIT Alejandro, sabemos que ya están en el medio de las actividades, pero sería bueno hablar de la importancia que tiene que FENAVIT ya esté celebrando la 23 edición y también saber qué trae justo en este encuentro que no solamente aglutina a los cineastas bolivianos, sino que también es una mirada ya latinoamericana. Claro, tenemos una mirada, como decías, tenemos 23 años ya, el festival de mayor edad ya puede manejarse con una estructura que hemos ido teniendo lecciones aprendidas durante todo el tiempo, pero estamos en el día 3, estamos ya trabajando, digamos, en tener proyecciones. El lunes empezamos con Alpesto, es una mega película española y tenemos una serie de películas durante la semana. Le puedo decir que hoy se proyectó Cuidando al Sol, mañana se proyecta Seuro, el viernes se proyecta el estreno nacional del maestro Jorge Santinés, Los Viejos Soldados, y aparte de eso tenemos películas latinoamericanas en largometrajes, cortometrajes, ficción y documentales. Es decir, tenemos como 89 películas que han sido seleccionadas de las 1.200 trabajos. Entonces esto ya quiere decir que el festival tiene todo un posicionamiento en lo que es el cine latinoamericano y que obviamente prefieren también estar en este festival para poder competir con el trofeo que damos por los años. Tú sabes que el festival no solo es proyecciones, porque es como todo festival, tiene también secciones para trabajar, que no sé si se puede explicar eso. Sí, efectivamente, Alejandro, te quería justo preguntar de otros espacios que no solamente son las proyecciones, proyecciones de lujo que llegan a esta edición de FENAVIT, hay que decirlo así. Y luego vamos a hablar también de la calidad de las propuestas, cómo ha crecido junto con el festival. Pero además de estas proyecciones, ¿qué otro espacio tiene? Sé que hay algunos muy esperados, como el 100%, de eso también vamos a estar hablando. Sí, bueno, quizá para terminar un poco, era como un sueño que pueda venir el maestro Jorge Santinés, porque además se iba a encontrar con otro maestro del cine cubano, que es Fernando Pérez, que también por algunos problemas no pudo venir, porque también estamos estrenando su película, la última, el mundo en el ciclo, que acaba también de estrenar en el Festival de La Habana. Y obviamente estamos mostrando esas películas, ¿no? Entonces quería complementar esto, pero creo que también por eso, por estas películas tan latinoamericanas, como Trigal de México, etcétera, han sido catalogadas como un buen festival. Así que, ahora, sí, el festival, en este momento, en realidad, están trabajando ya este encuentro latinoamericano de encuentro de producción y realización cinematográfica, que de alguna manera hemos hecho en el resumen de lo que había, todo este trabajo. Hemos empezado mostrando a esta gente que viene, son 40 personas que vienen de Latinoamérica, de Santa Cruz, de Cochabamba, obviamente, de La Paz, etcétera, para poder hacer que ellos puedan reunirse en equipo de cinco y, en realidad, puedan trabajar con actores también profesionales y se puedan unir como latinoamericanos, en este caso, para poder hacer un cortometraje en 100 horas, pero más que el cortometraje, es más el encontrarse, el buscar narrativas comunes, el discutir, debatir sus miradas de la vida, el cómo hacer, y además con asesores también, que vienen desde La Paz, desde Cochabamba, como Óscar García, Iván Molina, Germán Monge, también de Argentina, que viene Karina Neme. Entonces, se les hace un trabajo más fuerte para que ellos puedan, de alguna manera, trabajar en estas propuestas narrativas, pero como una unidad, que es un poco lo que hace, es una unidad que viene. En este momento están ya rodando y han hecho el trabajo de sus propuestas y sus pitch de guión de propuestas cinematográficas, es decir, las texturas de su peli, el diseño de guión, digo, de sonido, y han hecho su carpeta de producción y están justamente trabajando, y deben entregar este trabajo el viernes a las 4 de la tarde, siguiendo, obviamente, los parámetros del trabajo. Este, en realidad, es uno de los programas que nos sentimos orgullosos, porque es el programa que nos ha llevado al Festival de Berlín a hacer un curso justamente de diplomado de altos estudios, es un programa que se lo ha llevado Brasil para poder hacer este mismo trabajo con videoclips, es un programa que quieren llevar porque la esencia del Santa Cruz 100% es crear contactos, vamos a hacer este networking para que después tengan otras producciones y coproducciones que también lo tenemos ya como indicadores, ¿no? Proyectos de grandes retos como lo es el cine, pero Alejandro, hay que remarcar que el FENAVIT también ha sido una plataforma para visibilizar lo que están haciendo los jóvenes cineastas bolivianos, no solamente los que están detrás de cámara dirigiendo, sino todas las áreas profesionales que hoy tienen que ver con el cine y que muchas veces no se le menciona, pero que también FENAVIT ha sido una plataforma para lanzarlos, para ver lo que están haciendo, para ver las nuevas propuestas, las nuevas visiones que tienen los jóvenes, ¿es así? En realidad, FENAVIT, ella es una escuela, digamos, para no solamente los cineastas, podemos empezar incluso desde los gestores culturales, nosotros hacemos talleres de cómo se hace un festival todos los años, porque la gente que entra a organizar el festival son nuevos siempre, son estudiantes, voluntarios, profesionales que vienen y que no saben cómo organizar el festival, entonces para nosotros como festival es un reto y salen de aquí obviamente gente que después va a trabajar en otro sentido. Pero además de eso, también el festival trabaja en todas las áreas, es decir, no solamente mirar cómo se hace la película desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista solamente de dirección, sino que hay otras plataformas. De hecho, este año hemos concentrado nuestra fuerza en el cortometraje. Mañana vamos a hacer un estreno nacional de cortometrajes hecho por jóvenes que no se han visto para poder darles también esta importancia, pero al mismo tiempo estamos haciendo ya la segunda versión del programa Desarrollar, que el año pasado hicieron un pitch y hemos terminado ya de rodar como fundar tres cortometrajes y en esta versión del PNAVIP están haciendo otra vez el segundo ciclo para que podamos conseguir gente que pueda hacer cursos. Por eso que les hemos dado clases magistrales con Germán Monge, cómo se hace un proyecto cinematográfico de cortometrajes. Esta mañana estuvo Marcos Loaiza dándoles las etapas y cómo mirar desde la mirada de dirección. Mañana está Juan Pablo Zíctor para ver cómo está puesta en escena y después estará Iván Molina para preparar el pitch. El domingo hacen un pitch y los que ganan pueden trabajar en los guiones. Esto está abierto a todo Bolivia, esto está abierto para todos. Simplemente hay que presentar para fundar y quizá cuando tengan esos trabajos puedan estar y los mejores, perdón, van a tener talleres de guión gratis durante unos seis meses, siete meses. Vamos a entrar después a laboratorios, a clínicas y sí, sí, los que siguen, los que terminen obviamente tendrán una producción ya de su cortometraje aglutinando otra vez a las otras áreas donde es que nosotros hacemos justamente esto. Aglutinamos todas las áreas, hacemos otras talleres y queremos sacar cinco cortometrajes el próximo año y ojalá se pueda dar y estos tres ya poder estrenarlos en el FENABID el próximo año. Es decir, FENABID es el que organiza el festival y FENABID se ha convertido en esta como escuela, como una plataforma de gente joven. A nosotros nos interesa muchísimo la gente joven que está empezando a hacer cine y que de aquí, como lo hizo Juan Pablo Díctor, que vino al 100% en el 2006, Miguel Hilario, Denise Arancibia, Álvaro Manzano y toda esa gente que ahora son, digamos, gente que ya hace cine, ya está en sus películas y ahora ellos están viniendo de jurados, están viniendo de asesores, están viniendo de guías porque ellos saben lo que es el festival, lo que significa. Así que estamos, digamos, ya vemos los resultados después de 23 años. Esa es la importancia, digamos, para nosotros, el festival que es para Santa Cruz, para Bolivia y para Latinoamérica. Garantizar el relevo, Alejandro, pero habría que hablar también de los apoyos que hoy recibe FENABID, de cuánta falta hace también que muchísimas otras instituciones vuelquen su vista hasta la producción de un evento tan grande como este, que como decías, no termina justo con el festival, sino que se extiende en las áreas de promoción, en las áreas de apoyo, en las áreas de formación también, durante todo el año prácticamente. Bueno, en realidad lo que hace FENABID una vez que termina, empezamos a rodar. En este momento, mañana, vamos a hacer el proyecto del programa de Cicla en los Barrios, entonces también los barrios pueden ver estas películas y después del festival vamos con los cortometrajes, con colegios en los barrios que están alrededor, que no pueden venir al centro, podemos hacer este tipo de trabajos, podemos hacer toda esta amalgama de trabajos después. Pero claro, esta pregunta del apoyo siempre es un poco no incómoda, incluso es hasta cómica, porque tenemos 23 años diciendo que estamos presentes, seguramente los primeros años no nos creían, después de 10 años hemos vuelto a trabajar, pero siempre seguimos remando contra la gente, y no solamente porque apoyen el festival de cine, obviamente hay otras instancias también que hay que apoyar, una ley del cine que no termina de tener en su reglamento, unas leyes departamentales que apoyen al cine, unas leyes municipales quizá que sean más fuertes en esto, pero también obviamente al FENABID, que es una muestra de lo que estamos haciendo, ustedes lo han visto, y que obviamente todavía tenemos la esperanza y seguramente vamos a seguir calando para que ellos vean que el cine es industria, el cine es en realidad lo que nos va a mover después, porque obviamente si nosotros entendemos lo que es el cine, que es el arte que aglutina todas las artes, no solamente tenemos trabajo para las otras artes, sino también para componentes económicos, para pintores, para electricistas, para todo, y el festival hace eso en realidad, todo lo que se hace aquí, todo lo que hemos armado para la inauguración, los ambientes que hemos hecho no han sido cineastas, es decir, la gente que ha movido su economía, la gente de los vuelos para los invitados, los hoteles que se utilizan, las imprentas, todo lo que se ve, los carpinteros, los que dibujan, es decir, movemos una economía, no es un arte porque estamos viviendo solo películas y vamos a ver películas, es toda una industria que se puede mover y el cine es eso, es una industria, es una cosa que debemos entender, y cuando se entienda eso estaríamos, no digamos como otros países muy inmediatamente, pero tenemos ejemplos de países que tienen 5 millones, 10 millones, 5 mil millones, es decir, el embajador de España como mueve y que además es la segunda movida económica del país, o sea, cuando entendamos que es el cine como industria bien hecha, bien trabajada, bien formada, se pueda trabajar como cualquier otra empresa, como cualquier otra industria, para poder tener réditos a su manera, con todas estas plataformas, con todos estos streamings que han llegado, nosotros tenemos la gran posibilidad, simplemente el Estado debe entender que el cine es una forma más de poder hacer industria, pero además apoyar y ver una vida, que además el cine es la única forma de mostrar Bolivia en otros países, yo con mucho respeto, porque son mis amigos, hay teatro, hay música que van por todo el mundo, pero volverlo a hacer es difícil, hacer una película lo podemos hacer siempre y lo vamos a trabajar y podemos ir por todas partes una vez ya invertida en esta película y ganamos como marca Bolivia, como marca departamento, como marca ciudad y cada uno de los departamentos podemos hacer esto, entonces lo que hace Pena Vida en realidad es un poco mostrar y querer convencerse primero y después convencer a la gente a nuestro alrededor, a nuestros colegas cineastas, amigos cineastas que vienen aquí, que no vienen aquí, que no miran, pero también a las autoridades que estamos aquí, estamos aquí haciendo con mucha felicidad, con mucho trabajo también, con mucho trabajo económico, nueve meses para hacer este festival, para que la gente lo disfrute. Qué bueno que lo deja en claro Alejandro y de eso probablemente estaremos hablando en los próximos días, ya trayendo a colación la necesidad de aportes y de miradas hacia el cine que se hace en el país. Ahora sí, para concluir, bien rapidito, ¿dónde se podrá apreciar las proyecciones, los espacios, dónde está sucediendo FENAVIT, hasta cuándo, en qué horario, por favor? Bueno, estamos en el Centro de Formación de la Cooperación Española, aquí en Santa Cruz, en la calle Arenales, ellos nos han dado todo el centro, hemos tenido un gran apoyo y una gran respuesta con decirle que vino el embajador a inaugurar el festival, el embajador de España, y estamos todos los días, tenemos proyecciones de 10 de la mañana, 11 y media, 3, 4, perdón, 3, 5, 7 y 8 y media de la noche, aquí mismo también se está haciendo el proyecto de Santa Cruz, aquí se están haciendo los talleres y también las mesas de charlas, que le llamamos charlas de Capendo, es decir, hemos tomado este centro de formación que se llamaba ESIC, ahora es el Centro de Formación de la Cooperación Española, y como yo estoy viendo en este momento, hay mucha gente que va, viene, que está trabajando y que pueden venir, por favor, que les va a gustar, porque el ambiente se ha vuelto bien cinematográfico, bien de arrasar, digamos. Con eso nos quedamos a abrazar desde el cine, muchísimas gracias Alejandro por ponernos al tanto, la semana que viene estaremos acercándonos nuevamente a cómo está FENABID, cómo ha cerrado sus puertas y también seguramente a la convocatoria para el próximo año, te agradezco y que tengas una buena noche junto a todo el equipo que sabemos que está remando fuerte. Muchísimas gracias, un abrazo para ti y para todo el equipo también de ustedes y estaremos en contacto, muchísimas gracias. Y justo ponemos punto final con esta invitación a FENABID, Festival Internacional de Cine que se celebra desde Santa Cruz de la Sierra, otro espacio para visibilizar la producción audiovisual que se hace desde Bolivia. Yo soy Diane Hernández y por supuesto, los estaré esperando acá, siempre desde las pantallas de Vaya La TV a partir de las 7 de la noche. Ustedes no se pierdan nuestras emisiones porque tenemos siempre mucho para compartir. Hasta entonces, tenga usted muy buena jornada. Gracias. 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 Gracias.